Ayer le contamos la denuncia pública que hizo la esposa de Luis Antonio López el Mimoso acusándole de violencia doméstica. El ex vocalista de la banda del recodo no se quedó callado y así se defendió. Estas son sus primeras declaraciones, vamos a escucharlo. Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. El problema es económico y la verdad ahí sí yo tuve que poner un alto. A lo económico tuve que poner un alto. Bueno pues miren también ayer el Mimoso recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas y el día de ayer y más adelante también de que él habló con lo que acabamos de ver ahorita en este video Mario Perea tuvo la oportunidad de platicar con él y entonces nos dice todo lo que está sucediendo y eso lo veremos en unos momentos más. Muy interesante esa charla del Mimoso con Mario Perea.